Tengo fiebre No lo sabe nadie, no vivo en silencio Porque no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no quieres Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Y cuando quieras volver junto a mí, no sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tengo una cabaña en mitad del campo Ella derrama, es que no tiene paso Y hora tras hora yo vivo pensando A ver si ella vuelve de nuevo a mis brazos Tengo una cabaña en mitad del campo Porque no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no quieres Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Y cuando quieras volver junto a mí, no sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes